Los queremos invitar al sexto intercambio de semillas y saberes que se da en el semillero. Lo haremos el 12 de septiembre próximo, el sábado, a partir de las 10 y media de la mañana, aquí en Villa Ciudad Parque. Este encuentro se viene realizando ya hace algunos años y se trata sobre todo de valorizar la semilla nativa criolla, de poder estimular y fomentar la producción de alimentos locales, la agricultura familiar, natural, agroecológica, siempre apuntando a la soberanía alimentaria. Esto quiere decir generar producción saludable, local y adecuada culturalmente para la sociedad, para la comunidad. De esta manera, con el intercambio de semillas, lo que hacemos es valorizar la semilla como inicio de esta cadena del alimento y de la producción, en la cual intervienen muchas personas. También estimula un movimiento económico, la producción de la semilla, la producción del alimento y es bueno que la semilla sea nativa, que sea criolla, que esté adaptada a la zona. En los intercambios de semillas, lo que hacemos es, cada productor, cada agricultor, toma sus mejores semillas seleccionadas y las trae para compartirlas con los otros productores que la puedan llevar y cultivar en su casa. De esta manera, todos tenemos diversidad y accedemos a semillas y variedades especiales que están adaptadas climáticamente y a los suelos de la zona también. En esta ocasión, en especial, vamos a dedicar el intercambio a los niños, que nos parece que es la mejor siembra que podemos hacer para crear un futuro más consciente en cuanto a la alimentación y en cuanto a la relación con la naturaleza, porque la agricultura es una de las actividades que más interviene en la naturaleza también. Entonces, tenemos que hacerla de manera armoniosa para producir alimentos saludables que sean la base de la salud de los pueblos en general, de nuestro pueblo, de la región Calamuchita y, bueno, de toda la humanidad, ¿no? ¿Cómo es la recepción por parte de los chicos? Hay muchos chicos que ya están jugando en sus huertas, que ya producen. Esto nos motivó a nosotros a darles una preponderancia especial en este encuentro, en el cual les vamos a ofrecer talleres desde yoga con niños y sus padres, arte, cocina, especialmente relacionada con cocina tradicional, hablando de lo que es el maíz, de cómo se produce, de qué significa como base para el alimento de los pueblos, cómo nos acerca más a la naturaleza. Y también tenemos talleres de... Va a venir uno de nuestros vecinos, Galileo, que tiene 14 años y que él siempre nos cuenta sobre las aves locales y nos va a contar sobre su relación con la flora nativa, con los árboles nativos y con todo esto que tenemos también que cuidar mucho para mantener el equilibrio de la zona. Entonces va a ser muy completo, vamos a tener también espectáculos musicales, va a venir musiqueando, que es un espectáculo que le gusta mucho a los chicos, así que con ellos vamos a cerrar por la noche. El programa después del almuerzo, perdón, empieza a las 10 y media de la mañana con una ceremonia que hacemos siempre, de inicio, donde agradecemos a la tierra, nos agradecemos a nosotros, agradecemos a todos los niños y a todo aquello que hace que este evento sea posible. Luego están los talleres por la mañana, se puede almorzar aquí, va a haber mucha oferta de comida, va a estar el buffet, se van a hacer jugos, licuados, pizzas para los chicos. Nosotros invitamos a todos los productores de alimento también a que vengan a ofrecer, a que vengan a poner sus puestos, bueno, desde panes, empanadas, lo que quieran. También va a haber feria de artesanos y de productos regionales. Aquí pueden encontrarse con los productores de alimentos regionales, que a veces son difíciles de conseguir, pero aquí nos podemos comunicar, nos podemos encontrar con los productores, charlar, adquirir los productos, que hay bastante. Van a venir productores desde Altagracia, con hortalizas hechas de manera agroecológica, productores de Yacanto, de Amboy, bueno, de toda la zona de Parabachasca también, de Calamuchita, estamos siempre relacionados como productores, tratando de trabajar juntos para fomentar este tipo de producción agroecológica. Así que, bueno, un evento muy, muy completo. A las 2 de la tarde va a empezar el evento principal, que va a ser un juego, en el que se va a involucrar al tema de las semillas, de los elementos y la naturaleza, donde van a participar todos los chicos. Así que, bueno, va a ser un evento muy alegre. También festejamos la primavera, siempre es importante estar en sintonía con los ciclos de la naturaleza, y la primavera es un buen momento para encontrarse, para festejar, para hacer música, para bailar. Y, bueno, así que los esperamos a todos para el 12 de septiembre, el sábado, a partir de las 10 de la mañana. Y agradeciendo mucho a todos los vecinos de Ciudad Parque que participan y colaboran, que son un montón, para que este evento se pueda realizar aquí en el Semillero todos los años, dos veces por año.